Eres Walter Hoyarse, un fanático del equipo de Alianza Lima. Hoy tu equipo juega en el estadio monumental de tu país, estás muy ansioso por verlos jugar. Era el gran esperado clásico de Universitario vs Alianza Lima. Compraste las entradas antes de que se agoten. Ya estabas listo para ir al estadio, notaste mucho alboroto afuera, pero no le diste importancia. Los golpes y el desorden, se empezaban a apoderar de las tribunas, te empezó a incomodar un poco, pero eras tan fanático de tu equipo, que preferiste seguir viéndolo. El equipo contrario estaba ganando 2 a 1, lo cual debió ser un festejo para la tribuna contraria, ya que estaba por terminar el partido, de pronto ves personas de la otra tribuna peleando con los de tu equipo, no te podías mover, por la aglomeración de personas en ese momento. De pronto unos hincha de la U, te golpean y caes de una gresca de gran altura del palco del sur del estadio. Tú solo querías ver a tu equipo ganar, pero al final lo perdiste todo. Fuentes policiales afirmaron que hasta ese momento, se había identificado los nombres completos de los 3 sospechosos del brutal asesinato. Marco Antonio Chimoya Asenjo, Giancarlo Díaz Maiza y David Sánchez Manrique Pancorbo. Incidente del 24 de septiembre del 2011. Walter Ollarce Domínguez, hincha de Elianza Lima, fue arrojado desde un palco del Estadio Monumental, durante el Clásico de Fútbol Peruano y fallece en el acto. ¡Gracias!